Buenas tardes, Dr. Alex Hernández, el quiropráctico, y hoy les quiero compartir una de las preguntas o varias preguntas que me hacen los pacientes aquí en la clínica acerca de colchones. Siempre me dicen, Dr. Alex, ¿cuál es el mejor colchón que yo puedo comprar? Esto tiene bastantes respuestas, entonces vamos a empezar. El colchón, uno de los colchones más saludables que ayuda el 80% de la gente es un colchón que es firme o semifirme, ¿ok? Eso le ayuda a la mayoría de la populación, ¿ok? Nosotros necesitamos suficiente apoyo y la gente piensa que si un colchón es suave, que tiene tendencia a ser mejor. No, eso no es la verdad. Algo más firme es mejor para uno, le da un buen apoyo durante la noche, durante 7 o 8 horas que estamos durmiendo. Entonces, ¿cuál es el peor colchón que podemos comprar? Y el peor colchón es un colchón que es muy blando, que es muy suave. Cuando uno se acuesta y entonces uno como que se entra ahí, como se cae en el colchón, ese es terrible. Se va a levantar con dolor de espalda, se va a sentir adolorido y no va a tener mucha energía el próximo día. So, no compren un colchón blando, ¿ok? La segunda pregunta que me hace la gente es, ¿más o menos cuánto yo debo de gastar en un colchón? So, les voy a decir diferentes categorías. La primera categoría es cuando las personas compran un colchón que vale entre 300 y 700 dólares. Eso es un colchón, como para decir, temporario. Si alguien va a venir a su casa, se va a quedar por un día o dos días, es un colchón básicamente que solo le va a durar posiblemente un año. Eso no está diseñado para usted dormirse todos los días, ¿ok? Yo sé que 500, 600 dólares suenan como bastante dinero, pero no lo es a través de la temporada que usted tiene un colchón. Entonces, cuando llegamos a un colchón entre 1,200 y 2,500, ya usted está hablando de un colchón mejor hecho, de mejor categoría y ahí sí le va a dar un mejor uso. ¿Cuánto uso? Posiblemente 3 a 5 años. Ahora, cuando ya tú empiezas a gastar entre 3,500, 5,000 hasta 8,000 dólares, ahí sí usted está gastando buen dinero y en general los colchones van a durarle mucho más tiempo, le van a dar más apoyo. Obviamente, mejores materiales, mejores resortes, mejores de todo, ¿ok? Lo próximo es, ¿cuáles son las señales DAC que yo tengo que cambiar mi colchón? Número 1, cuando usted se levante con dolor de espalda o de cuello, esa es la señal número 1 de que usted tiene que cambiar su colchón ya tiene muchos años. So, durante el día, si usted se está sintiendo excelente, tiene buena energía, está haciendo todas sus cosas bien, en la noche todo tranquilo, se va a dormir, el próximo día se levanta bien adolorido o con mucha tensión, eso es una señal de que usted tiene que despedirse y divorciarse de su colchón, ¿ok? La segunda es cuando su colchón se le hace lo que se le dice como un hueco, entonces hay como un hueco de su posición, usted mira su colchón y tiene ese tipo de hueco, eso es otra señal de que ya su colchón ya no sirve para nada. Usted estando en esta posición le va a causar dolor porque no estamos diseñados a estar en esa posición por 7 u 8 horas, ¿ok? Número 3 es si usted se está levantando durante la noche, se está dando mucha vuelta en la cama, no se está sintiendo cómodo, se demora mucho tiempo en dormirse, si esto pasa todos los días, semana por semana, esto es otra señal de que usted tiene que despedirse y divorciarse de su colchón. La gente piensa que un colchón le va a durar muchos, muchos, muchos años y que coincide con la garantía. Muchos de estos colchones le dicen que duran 10 años, eso es lo que le venden a uno. La realidad, 6 a 7 años usted ya tiene que despedirse de su colchón, ¿ok? Y una de las señales que también tienen que tener en cuenta, y esta es una falla de todo mundo, la gente piensa que el colchón es más nuevo de que cuando lo compraron. Yo le hago preguntas a la gente, oh, ¿cuántos años tiene su colchón? Y siempre me dicen casi la misma cosa, oh, creo que 2 o 3 años. En la realidad lo han tenido 5, 6, 7 años. Ya se han pasado de la cuenta y me dicen todos los síntomas que les estoy compartiendo con ustedes. Entonces, aunque el colchón se vea bien bonito, se vea bien plano, está todo tranquilo, ya usted le ha hecho, si ha pasado del año número 7, ya usted le ha hecho el uso que el diseño. Como cualquier diseño, como un carro, tiene su vida, cierto millaje, ya el carro se va a acabar. Igualito es un colchón. So, entonces tengan eso en cuenta. Ahora una historia personal para terminar este tema. Yo tenía un colchón como más o menos hace 10 años que compré. En ese tiempo pagué 1,200 o 1,300 dólares. Y fenomenal, tenía una garantía de 10 años. Ahora, año número 1, excelente. Año número 2, super. Año número 3, excelente. El año número 4 de ese colchón, me empecé a sentir, a levantarme como en el principio era más o menos con tensión. No me sentía muy bien. Y pensé que era el gimnasio o que estaba trabajando mucho. Pero esto siguió sucediendo sobre varias semanas, sobre varios meses. Y entonces yo empecé a relacionarlo. Bueno, puede ser que el colchón ya esté sacando la mano, como le decimos. Después de ya sentirme un día muy adolorido, yo dije, ¿qué va? Voy a ir a comprarme un colchón nuevo. Me compré un colchón como más o menos de 2,500 dólares. Y esa misma noche, cuando lo estrené, el próximo día me levanté súper, súper bien. Entonces, eso fue una buena lesión para mí en personalmente saber que los colchones pueden ser muy causantes de odores de columna y odores de cuello. Entonces, si su colchón está muy viejo ya, despídalo. Usted se merece dormir bien y descansar bien. Muchas gracias.